Hola muy buenas a todos, soy Dipper y hoy os traigo el primero de mis casteos a ver si os gusta como lo hago o si puedo mejorar y quien sabe, a lo mejor este fin de semana, castear el mundial en directo de lo que fue la final del rague Star Forged de hace como dos semanas he esperado hasta ahora porque como fue emitida en directo por un canal en inglés no quería pisarle su audiencia ya que puede que tengan derechos de autor aun así he querido traeroslo porque me pareció una competición muy reñida y que todo el mundo que le gusta este juego y la competición debería poder llegar a apreciar así que aquí la tenéis, voy a traeros todos los mejores de 5 que se puedan ver lo voy a intentar castear a mi manera, no soy profesional de esto por lo tanto voy a cometer muchos errores voy a quedarme en momentos en los que no sepa que decir a micro ya que cada mejor de 5 puede ser una hora incluso este en concreto tengo entendido que a la hora de mirar más o menos la duración del vídeo de la primera best of 5 duraba más o menos como una hora así que voy a ser yo una hora con el micrófono abierto mostrándoos esta grabación así que vamos allá estos dos contenientes son muy buenos y aunque cometen ciertos errores es lógico porque van a estar una hora compitiendo al máximo nivel pero ahora comienza la verdad Rage New Generation eSports Star for Hell Legends el campeonato de NGE aquí podemos ver que estamos enfrentando un mazo de forestal contra uno de dracónico en el mazo de dracónico vamos a ver que es un mazo bastante potente y como podéis ver en el formato de este torneo pueden llevar dos veces el mismo formato digo la misma facción porque en las expansiones que nos enfrentamos nosotros en las competiciones europeas y todo lo demás solo puedes llevar un mazo por facción en esto como es un campeonato absoluto ni siquiera hay baneos de bazos por lo que van con todo lo que tienen hemos visto que como siempre dracónico no tiene nada que hacer en los primeros turnos así que tiene que pasar y eso le va a afectar bastante pero estamos hablando de que se enfrenta a un forestal que aunque le estamos viendo ahora mismo a la mano que va muy bien en escalada por turnos a lo mejor se estanca más tarde yo ya os digo esta partida la he visto ya hace bastante tiempo por lo tanto ahora mismo no os podría expulgar aunque quisiera prácticamente ahora mismo Kaito está jugando a carta por turno con totalmente el maná y el otro tiene que ir a rastras pero es lógico aun así no le preocupa porque como podéis apreciar en su mano tiene tanto al only kamikaze como al dragón y fervor para poder curarse y rampear también ahora la preocupación de Kaito es si la mata o no ayudarle a rampear entonces lo evita como es lógico para que el recurso lo tenga que hacer el otro pero necesita también las hadas así que tiene que meterse en ese dilema y al final decide esto ¿por qué? porque después tiene a una fina entonces le abre muchas puertas y también pierde mucha agresividad lo que viene siendo Misuse ahora el tema es me curo un poquito y rampeo pero es que el siguiente turno me puede pegar de 4 no, de 5 o de 7 más lo que tenga en la mano el otro tiene que curarse más que nada porque necesita el rampeo tiene a Zeus, tiene a Israfil y tiene una salamandra que le va a ser muy útil si la utiliza como yo creo que la va a usar aún así también tiene a Sajaquiel para poder bajarse a Israfil y aunque no se curaría haría daño a todo el mundo y también se ahorraría la salamandra para un momento posterior el Israfil también lo enseñaría por lo que vería las cartas más o menos pues que tiene 2 Israfil en la mano me he equivocado tiene 2 Sajaquiel en la mano por lo tanto puede usar 2 veces a la misma Israfil o incluso a Zeus si se lo propone estando ya ahí fina pues ya tiene un objetivo para pegar ahí con Israfil y va a limpiar toda la mesa si hace lo que yo pienso que haría bueno, hay 2 Israfil aún encima yo si estuviera en sus pies ahora mismo sacaría a Sajaquiel y con Israfil limpiaré la mesa pero a ver que tiene pensado Mizuse a Sajaquiel con Israfil si, limpieza de mesa y pasa turno pues no tiene más que hacer y evolucionarlo ahora sería una tontería oh pues no, lo evoluciona ¿por qué lo evoluciona? porque querrá tener ya esa carta evolucionada para el siguiente turno y gastar la evolucion en otra cosa posiblemente yo me lo hubiera ahorrado la evolucion sobre todo sabiendo que no tiene en la mano ninguna carta que le devuelva las evoluciones ni nada por el estilo aun así esta gente son gran, 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 gran master por lo tanto seguramente tengan todas las cosas bastante más pensadas de lo que lo tengo yo y retiro lo que dije antes porque he visto que le han cambiado el avatar ahí de dracónico por uno de blood de vampírico porque obviamente me he equivocado así que no me lo toméis en cuenta por favor a ver aún ha pasado turno no sé qué está esperando la verdad es el turno ya de forestal por lo tanto tiene poquitas cosas que hacer sinceramente porque tiene una evolución más ya pero es que también tiene ahí a la cristalia se puede generar un montón de hadas ahora mismo e intentar ir a por el OTK ahora bajándose a la elfa pues se lo devuelve y ha hecho dos daños gratis pero a ver hasta cuándo le sale wardip también tiene lo de devolverse la carta a la mano y el siguiente turno si no se pone ningún tío con guardián Mizuse podría llegar a perder la partida aunque teniendo un Zeus y un Irrafil que lo puede jugar desde la mano el próximo turno con dos evoluciones tampoco es que le preocupe muchísimo ese sentido porque si no le mata se va a curar de cuatro yo si estuviera en el lugar de Mizuse me curaría ahora mismo e intentaría cargarme algo sacar a una Sahakiel ahora para bajar a Israfil sería un poco tontería a mi parecer pero si bajara a Zeus con esa Sahakiel podría llegar a pegar a la cara ya que la Sahakiel ya tiene en la mesa podría pegarle a la Ancien Elf ya tiene en juego o evolucionar a una Sahakiel y pegarle con los dos a la cabeza y serían once de daño que no es moca de pavo vale arrampea un poco para asegurarse del turno 10 en el siguiente turno se está buscando una de dracónico oh mira esa le viene muy bien y Rahab para que vaya creciendo a partir del próximo turno podría evolucionar a Rahab ahora y cargarse a la Ancien Elf y pegarle de 4 vale me ha hecho caso sin yo preguntar a ver porque ahora la pelota está en la cancha de Mizuse Kaito tiene que hacer algo para quitárselo de encima y no es que tenga muchas opciones porque tiene un 4-4 con un guardián delante vamos a ver oh dos escarabajos ya si se quita ese 4-4 puede ya hacer insta kill rinoceronte vale se lo quita de encima el 4-4 y se puede volver a rinoceronte y vuelve a pegar con él y ha ganado ahora se lo devuelve eso diría un 5-5 y ahora digo un 5-1 y ahora al bajarlo es un 6-1 y ya le pega la cabeza y gana forestal hay que contar simplemente saber contar cada mana que tienes que necesitas y cada cosa que juegas por eso algunas de las cartas que van a venir ahora que te permiten tener los huecos en la mesa van a ser bastante útiles en ese sentido a ver cuál es el siguiente mazo que nos traen ahora mismo hay que tener en cuenta que Kaito no puede utilizar otra vez el mazo de forestal porque ha ganado ya con él en este tipo de torneos tienes que ganar con todos y cada uno de los mazos que presentas por lo que no puede haber un mazo débil ya que tendrás que ganar con ese quieras o no y también está la posibilidad de que uses un mazo que esté muy fuerte y te gargues al mazo fuerte del rival pero es que él va a poder seguir utilizando ese mazo fuerte también está la estrategia de poder baitearle un mazo fuerte con un mazo débil que te gane el mazo débil y después tú enfrentarte a los demás con los mazos fuertes tuyos pero si son unas mecánicas psicológicas muy muy potentes como para poder hacerlo así tan fácilmente vale ahora Mizuse ha cambiado al mazo de runico y tenemos a Kaito que está utilizando el mazo de necromántico y tiene una mano brutal pero también tenemos a Mizuse con una mano muy muy buena empieza Mizuse con la mano lógica robando y ya empieza a darle carga mágica a las cartas que tiene en la mano que son dos y Kaito pues solo tiene que dejar caer cartas en la mesa ahora mismo porque tiene todos los costes por orden Mizuse puede pegarle un tirito a la cabeza y robar una carta y entonces ya el siguiente turno hace cosas pero es que ahora mismo es eso o cargarse al perro y el cargarse al perro no es que le salga del todo rentable pero lo hace no querrá esa agresividad de daño por turno que estaría recibiendo si es un mazo de shift que no lo sé es posible que esté bien pensado ese tema porque no puedes permitir que te venga ningún daño ahora podría cargarse a Belenu sin problema ninguno porque tiene con los tres manás para usar eso y le quedaría la carta de robar a coste uno para el siguiente turno me parece la mejor jugada porque se quita un 2-2 de en medio y aparte está robando una carta lo único que pierde muchas cartas de hechizo que pueden estar dando carga mágica al de shift una vez lo robe pero es que mientras no lo tiene tiene que buscarse la vida vale ha robado dos cartas para poder ahorrarse esas cartas está muy bien pensado en ese sentido tiene unas cadenas para poder buscarse un combatiente y tiene un atenda delante de suya así que no puede permitirse matarlo así de fácil la quimera ya le da un poquito más de vida en ese sentido porque tiene más jugabilidad ahora debería cargarse al Belenus creo yo y tendría para robar con la carta de la izquierda del todo porque pasaría a costar cero decide gastarla de coste uno y se encarga Belenus yo lo hubiera hecho en otro orden pero es que a lo mejor estaba esperando que le viniera el de shift y gastaré eso como una carga más eso puede hacer que ganes en un turno o en el turno siguiente está muy bien pensado en ese sentido yo como no soy jugador de shift y ni siquiera sé si está jugando de shift aunque tiene toda la pinta porque con quimeras y con tantos hechizos de coste bajo es el mazo típico de un de shift kaito también al ver que el mazo suyo es de shift tiene que empezar a correr bajar todo lo que puedas bajar e ir a la cabeza con todo no te puedes permitir perder ningún turno la ha llegado la de los golems se busca la quimera pues nada la quimera va a empezar a crecer como una loca no digo que se tiene que cargar al lurching porque el lurching no puede estar en la mesa cuando baje a la quimera ya que pararía de hacer su efecto una vez matara al lurching eso sí está recibiendo 3 de daño por turno ahora mismo bizuse y no tiene forma de curárselo así que tiene que andar con mucho cuidado lo que sí que puede hacer es un errite de los golems con la carta de la izquierda del todo pero a ver que tiene en mente robando el búho estaría muy bien pero es que le falta el de shift ahora mismo podría utilizarlo para cargar mágicamente a la quimera pero es que tiene que quitarse primero esos lurching de delante los lurching son esas criaturas que ahora como está en español oh ya tiene el de shift ahora ya se puede permitir eso se matará al attendant supongo porque está evolucionado aunque va a dejar un 4-4 en mesa lo bueno que la quimera se lo va a cargar pero ya ha utilizado la habilidad de la quimera para ello aun así creo que es worth it porque los lurching no pueden atacar a combatientes vale mata al búho mata al búho uy que al matar a la quimera es un problema porque era una era un combatiente que estaba entero y aún le quedaba una evolución podían ser 6 daños gratuitos a ver ahora mismo tiene que hacer malabares porque la tenda que se tiene en la mano estaría muy bien utilizarlo pero no tiene ahora mismo las cartas necesarias lo que si puede bajar es la bone quimera y con ella tener muchas opciones porque la podría matar ahora mismo con la carta esa para robar y le quedaría muchas manas para poder jugar este turno bueno muchos no 2 pero con 2 ya puede empezar a desarrollarse algo incluso podría pegar a la cabeza oh mira la evoluciona pega de 3 lo deja 8 de vida pone quimera y la evoluciona matas al búho y ya está ah pues muy bien quiere tener el máximo de combatientes en mesa para cuando baje la tenda ahora mismo está entre la espada y la pared misuse vale mata la bone quimera necesita cargar mágicamente todo y ahora el búho tendría que cargarse algo de eso porque sabe que si tiene un attendant cosa que es cierto en el mazo de kaito le podría reventar lo que podría hacer es bajar a uno de esos búhos evolucionarlo matar al lurching pero le quedarían esos dos que pasarían a ser 6 daños en el 7 turno y con una evolución son 8 a ver que hace con esos 3 manas que le quedan ahora mismo tiene que hacer balabares tienes que matar al lurching como mínimo y te muere el búho vale ahora mismo estaría lejos del letal por así decirlo lo malo lo malo que tiene sombras suficientes como para poder crear un montón de zombies kaito por lo que aunque no ganara este turno no tiene poder aún mizuse para utilizar a la quimera ni tener un turno más para poder utilizarla y que descargue toda su ira y no creo yo que tenga suficiente carga mágica para pegar de 20 está según un problema muy grande mizuse guay también tiene el tirano está muy lejos de tener las 20 shadows pero 20 sombras se pueden conseguir bastante rápido si no se atendan ese aézar estoy un poco espeso con los nombres también es que mi primer casteo así que no me toméis demasiado en cuenta por favor que está pensando ahora mismo kaito que en verdad tiene bastantes formas de hacerle letal ahora mismo le puede pegar de 5 para tenernos ahí en cuenta una cosa también puede bajar al tirano perdón va a pegar la de 5 si evolucionar al esqueleto claro está no no lo evolucionado está en un problema muy gordo por eso te puede matar a aézar pero aunque hayan demasiados combatientes en mesa puedes invocar a todos esos pero no sé yo hasta qué punto te puede salvar mata un zombie se ha dado un poquito la vuelta a la partida por así decirlo a ver le faltaría daño lo que sí que puede hacer es bajar al perrito esqueleto evolucionarlo y matar a uno de esos guardianes después con con los otros matar al otro guardián matar a su propio perro para robar eso gastaría dos manas solo y le quedarían los seis para jugar al tirano entero y el tirano el problema que no mataría porque le dejaría dos de vida a mizuse y entonces ya el siguiente turno ya podría desarrollar con la quimera incluso con el de shift ya podría llegar incluso a jugar decide matarlo necesitan las opciones ahora puede hacer una zombie party y con la zombie party ganaría un montón de sombras aparte de tener un montón de combatientes que se puedan comer el daño de la quimera también es una opción muy viable vale skulbeast ya no fabricaría los zombies la ha bajado principalmente para que no fabrica los zombies a ver que hace con sus cuatro manas sobrantes vale dos a la cara ahora ya está a rango de que lo mate el tirano vale invoquemos un golem primero desif el otro está muy lejos de poder ser utilizado quimera que pega de 21 ya está ya ha ganado boom ese poquitín de daño ha conseguido que la quimera haya hecho el daño restante y solo ha utilizado un desif imaginar lo que puede hacer una quimera que esté bastante cargada con varios desif bueno lo bueno de todo esto es que mizuse ha perdido su mazo de runico por lo tanto ya el tema del desif y el tema de las quimeras ya se lo ha quitado uno encima y kaito sigue teniendo su mazo de necromántico es un mazo bastante equilibrado a ver todos los mazos que están jugando aquí son equilibrados pero ese en concreto me parece muy bueno contra las otras dos facciones que le quedan a mizuse que son vampírico y dracónico aunque el dracónico puede llegar incluso a molestarle demasiado con todos los combatientes que van a resucitar que quedan en la mesa los bajamuts no van a hacer tantísimo efecto porque necromántico es el counter natural por así decirlo de bajamut si mira ahora viene con vampírico no puede permitirse ir con dracónico contra eso una mano de un coste elevadísimo y un bajamut ya pero mira tiene una carta de coste 2 y una carta de coste 3 que le hacen robar por lo tanto es una mano muy buena y kaito tampoco tiene una mano nada mala porque empieza con un perro la revelación esa que si no tiene ahora mismo el perrito juega gratis oh y tiene después al angelito que pega un tiro puede jugar a bafometa ahora mismo si a ver que se busca otro bafomet pues nada tutorea baja el número de cartas en el mazo e incrementa las probabilidades de robar lo que él quiere a kaito le viene bien porque necesita las sombras ahí cuanto antes un odin interesante yo bajaría la de coste 3 más que nada para robar otro bafomet que estará buscándose la vampireza en coste 9 tiene asegurado una cura de 5 y un 5 daños asegurados a donde él quiera eso junto con bajamut puede ser un destrozo la quimera ahora mismo es un problema porque y también el angelito porque el siguiente turno es el turno de evolución tiene que arreglarse al angelito si no son 5 daños bastante ricos que pueden meter kaito y a la quimera pues te importa bien poco si bajas a la de la campanita yo si estuviera en su papel me cargaría el angelito incluso con el bocado con el mordisco pegaría 2 de daño a la cara y bajaría a la de las campanas para ser un guardián es una jugada bastante de pensar el mantener combatientes en juego es algo muy importante en este juego entonces yo creo que va a preservar a Fomet pero vale bajas a eso supongo que le peteras el bocado si vale es la jugada más lógica porque así preservas que mantienes un combatiente en juego y tienes bastantes cosas en la mano y en el mazo como para no preocuparte de matar a un combatiente además ha parado en seco a lo que es la boniquimera y también impide que se muera porque la de la campanita no tiene ataque Little Soul Squasar no hay ninguna no hay ninguna carta evolucionada pero sigue siendo un combatiente que tiene 2-1 de ataque y así puede cargarse al Baphomet y también tiene un montón de zombies vale se carga uno de esos esqueletos que no sirven para nada y profundiza en el mazo perfecto un turno del libro de Kaito tiene el mismo número de evoluciones ahora mismo lo que podría hacer ahora es bajar y curarse pero no lo veo del todo worth it porque vale la serie es todo el mana no te quedaría en un mana colgandero pero tienes la vida al máximo y a no ser que la evolución es para matar a la Loli de la derecha pues como no lo veo del todo worth it la evolucionará ahora y se la cargará a la 4-3 lo único que le queda bastante tocada pero entre la bonde quimera que tiene y el urchin eso le preocupa a mí un poco además tiene 7 sombras en el cementerio por lo que ya puede bajar ahí los 3 zombies y darle guardián en el próximo turno bonde quimera supongo que la evolucionará para matar a la a nuestra querida amiga con letal y uno de daño a la cara más no puede hacer este turno están gastando muy rápido las evoluciones pero es que también la agresividad que ahora mismo no tiene nombre están dándolo todo ahora mismo vale puede bajar a las 2 cartas que le hacen robar o a esa carta de coste 6 lo bueno es que esto le hace robar bastante y sigue siendo un 5-5 teniendo en cuenta que solo 3 de esas 4 combatientes pueden atacar al al combatiente que tiene él tendría que evolucionar a uno para poder cargárselo y no es una amenaza tan importante ahora mismo como para dedicarle tantos recursos el problema que tiene es que no puede morir contra otros combatientes porque al menos en el ataque no puede enfrentarse a ellos a no ser que tengan guardianes el atendan y va a ir a volumen de mesa vale se carga todos los esqueletos con esa carta y ahora puede matar al lurching o a la tenda le queda el 4-4 y se lo carga con el 5-5 bien aún así creo que Kaito tiene la sartén por el mango ahora mismo a ver que hacen este turno porque en el siguiente turno puede caer una revelación como están diciendo ahí ya los casters ponen ahí la imagen para decir yo jugaría esto si me baja toda la mesa tiene 6 manas y un montonazo de sombras en el cementerio por lo que puede bajar ahora un montón de guardianes y eso sería un problema muy grave para Kaito ahora mismo también puede bajar otro lurching pero tampoco le saldría del todo worth it yo creo que lo mejor sería bajar al de coste 7 porque consumes todo el mana y no te consumes almas propiamente dicho y lo obligas a matarlos a todos a la vez si no quiere comerse daño porque si demon lord itar va super agresivo pues nada 3 daños a la cara y limpia la mesa del rival aunque la revelación ahora le saldrá uuuh satán yo creo que ahora la revelación le sale muy muy worth it son 8 de daño a todos los que están en la mesa ninguno es de su bando y tampoco sufre ningún daño si los mata odin y cede turno a ver odin la verdad está bien jugado en ese sentido porque no hay ninguna carta del mazo de kaito a no ser que se haya ido por la rama pero ya conocen los mazos uno del otro así que sabe que no hay ninguna carta así tan importante como para reservarse un odin a ver con que nos sale ahora kaito sigue teniendo la revelación para cargarse a todos los zombies que ponga y ahora ha caído a la trampa le pegará uno a la cabeza y ya está hacer turno pues no tenía más que hacer a no ser que baja otro lursi pero eso sería un error perder dos lursi en la mesa no es prácticamente nunca útil y lo evoluciona eso ha sido un pequeño error a mi parecer vale te cargas a un odin pero es que recuerda que tipo de mazo tiene el otro te ha jugado ya una carta que le pegaba daño a todos los que tienen el mismo nombre y ese turno podrá jugarse a satán a bajamut vale roba no tiene venganza para poder utilizarla a pleno rendimiento ahora puede pegarle el zarpazo a todos los combatientes de la izquierda a los que tienen guardián vale vale juega otra otra revelación para el siguiente turno zarpazo y supongo que cederá turno yo no ahí estaría un error ahí está estar una evolución ahí sería muy tontería sobre todo cuando tienes ventaja de evoluciones inmortal fame y pegarle uno a la cabeza no puedes hacer nada más no es que te bajas otro lurchi pero seguimos con las mismas y ahora lo que haría en el mazo de mizuse sería pegar dos a la cara revelación y el amuleto otro lurchi pues nada se lo he dejado en bandeja de plata toda la cabeza y revelación vamos mifuse solo tienes que dejar caer esa carta de coste 8 en la mesa ahí está acaba de perder dos lurchi le queda solo uno y tampoco es que tenga un azar ahora mismo vale se la juega es que no tiene otra cosa más que jugar y pasamos a turno de kaito como se nota que esta partida la vi como ya ya eran ya eran las 3 de la mañana o algo así y no me acuerdo mucho de ellas me acuerdo de la última partida pero de estas intermedias no me acuerdo tanto ahora mismo es como si lo estuviera viendo por primera vez igual que vosotros Belenus tiene que repoblar la mesa otra vez no le queda otra vale y no se la juega la otra otra campanera podría bajarse un satán y fumarse un buraco personalmente creo que el satán ahí sería una carta muy muy buena de utilizar ahora mismo kaito no tiene suficiente potencia de ninguna manera habiéndose amuleto en juego como para poder matarte y todo lo que venga más adelante va a ser un beneficio para ti ah pues no prefiere curarse bueno robar y oh mira ya tengo otro amuleto para más tarde y un montón de guardianes eso rompe por la mitad el mazo de kaito ahora tiene un eazard pero no tiene forma de sacarle brillo podría jugarse el urche que tiene el de coste ceo y a eazard le daría a todos poder para poder atacar y llegaría algo de daño a la cabeza del rival pero el amuleto se lo fuma ahora mismo está en problemas kaito como se nota el nivel de estos jugadores estamos a esas alturas de la partida con la vida bastante alta pero ya tiene uno 16 cartas en el mazo solamente y el otro 23 y está reñidísimo ahora mismo yo creo que el que tiene todas las de ganar es mizuse más que nada porque le estoy viendo la mano y aún así con lo que hay en juego yo si fuera kaito estaría preocupándome por no tener evoluciones para poder limpiar todo eso a ver si juega lurching más no no juega el de coste cero quiere fabricar a los zombies para nada que suerte ha tenido casi le sobrevive a los zombies 3 de daño ya pero tiene 2 bajamut y un satán ahora mismo se va a fumar un puraco bajamut quedan 2 esqueletos ya pero es que no tiene opciones ahora mismo kaito de hacer nada puede bajar otro inmortal tame estamparlos contra bajamut que se coma 4 de daño y bajar al de coste cero pero en cuanto le baje el otro bajamut o le baje la reverberación pues no va a poder nada está parlo contra bajamut no tiene nada que perder ahora mismo y hace más daño que si le pegas directamente ahora mismo kaito peca de dos cosas una no tiene casi ninguna opción a estas alturas de la partida sobre todo en un mazo que tiene tantos bajamuts le pega la cabeza y la otra porque carece de evoluciones y carece de mano ya está bajamut entero de vida pega 13 daño o 15 a la cabeza gratis 13 se guarda la evolución y ya le ha ganado porque tiene ala de coste 9 que pega 5 aunque le llegara a matar a bajamut cosa que es muy improbable no tiene opciones porque ya tiene 5 daños asegurados la loli no te sirve de nada pero aún en el hipotético caso de que no tuviera daño directo te mataría a todas formas y ya está 5 daños directos a la cabeza GG parecía que no pero ahora mismo Mizuse está ganando muy hardcore tiene que ponerse las pilas ahora mismo Kaito para intentar alcanzarle y luchar por el liderato de esta partida ya no puedo utilizar más al mazo de vampirico pero es que ahora llega el momento del mazo de dracónico este mazo que es carísimo creo que cuesta 78.000 viales una verdadera locura yo creo que convirtiendo todas mis cartas en viales no me saldría rentable así que uff dracónico contra necromántico supongo porque un mirror dracónico contra dracónico cuando son el mismo mazo nunca sale el top rentable a ver a ver si contra necromántico aparte es lo que decía yo es counter por así decirlo de lo que es bajamut siempre cuando nunca haga el destrozo que hizo antes no tiene dos cartas de rampeo ya de serie ahora mismo kaito no se puede permitir perder tiene que ganar todo esta partida la tiene que ganar y la siguiente también y las dos contra el mismo mazo vale ha tenido suerte esta gente yo no lo entiendo a mi nunca me pasa el tema de robarte en la mano inicial tu carta de coste 1 pero bueno algo te tiene que llevar también a gran maestro no solo tu habilidad ahora mismo depende de rampeos Mizuse pero es que tiene toda la mano de ello mmm el siguiente turno también tiene para rampear vale mata a uno que es el lurching que sería el más problemático ahora mismo para él el siguiente turno se curará oh no se la guarda esa armandra quiere quitarse encima todos los daños posibles supongo que se curará con la carta de curación y robo no con la legendaria más que nada porque no es su turno 5 real pero es que también necesita la presencia en mesa no se lo puede permitir esperar son muchísimos daños los que hay ahora mismo en el juego también Kaito le ha salido a la mano de dios tenía un atendan le bajó una urd lo ha duplicado y tiene otra urd en la mano eso es una locura de suerte que no lo sabe ni él porque ahora mismo ha gastado una evolución para limpiar uno de los 4-4 pero es que va a volver a clonarlo cuando él quiera sí, la va a clonar qué suerte tiene eso es impensable ahora podría hasta estampar la urd que tiene contra la 5-2 y no le preocuparía nada en absoluto va a pegarlo con la 6-6 para mantener el número de combatientes en juego 3 daños a la cara Mitzuse Mitzuse que estás muy por detrás a ver qué haces esa es la mantra que gastaste te está pasando factura yo creo que ya no levanta cabeza Mitzuse vale la única que hace va a hacer su trabajo lo que mejor sabe hacer y eso es para matar a una urd pues ahora puede bajar una tendan y el de las catacumbas y ya sería la risa padre no aún no puede le faltaría un maná pero sí puede bajar a esta y el de las catacumbas y encima lo evoluciona para que sea un problema en sí mismo y si muere sigue siendo un problema no llega a tiempo Mitzuse está fuera de la partida Rahaf no le es útil ahora mismo tiene que curarse con esta y supongo que matará a vale matará al angelito o a urd para que la tendan matarlo ahora mismo es suicidarte urd y aún así ha perdido tiene tiene 6 daños ahí puede matar puede bajar al el esqueleto estamparlo con la 3-1 y después bajar al inmortal Tame le invocaría solo una de esas copias no no saldría del todo yo creo que debe ir todo a la cabeza sí no tiene evoluciones como para cargarse a la 3-4 a no ser que gaste todas las combatientes de la izquierda desde el angelito hasta el esqueleto cosa que también sería importante porque si no se está curando de 3-3 todos los turnos y pagarle de 3 se quedaría a 6 de vida exacto vale ahora el katakumba también hace lo mismo y el esqueleto también nos da un montón de sombras y ha perdido a la legendaria en dos ocasiones y otra tendan no tiene ninguno de las dos evoluciones y estamos en el turno 10 para lo que viene siendo Mizzuse ¿qué hará? yo creo que necesita curarse cuanto antes venga fervor dracónico y no te quedan cinco manás para poder hacer otra cosa incluso para bajar el rajaf después de eso ahí te toca y te toca irrafil ahora un esqueleto afuera y rajaf encuentres uno o a la cabeza o matar al otro esqueleto pero no no veo yo útil matar a uno de los atendon ahí está ahí está ahora mismo la loli de la izquierda de todo no le es nada útil pero lo que sí que le es útil es el inmortal tame porque puede bajarlo y crear a los otros dos estampar a los dos atendon y aunque no mataría a rajaf sí que habría hecho cuatro de daño a la cabeza de Mizzuse y le quedarían dos cuatro cuatros en mesa y sería todo esperar a que le salga Eleazar vale son cuatro daños asegurados y rajaf queda uno de vida también Mizzuse ay no lo he reventado en serio son sorprendidos sinceramente la problema que irrafil es totalmente inútil porque no tiene no tiene forma de evolucionarla ni bajarla con una saca la única carta ahora mismo que tal sería o la Dragon Scyther o Zeus Zeus le dejaría sin posibilidad de hacer nada más pero si juega a la Dragon Scyther también puede bajar a la 1 o 2 que es un buscador e intentar conseguir otra cosa vale empieza matando a uno de esos que hacen daño asegurado Zeus vale ha ido a la defensa absoluta 5-10 matarán 2-1 supongo para quitarse el daño asegurado a la cabeza y para pasar por encima de Zeus tienen que hacer bastante vengan demon guitar lo que puede hacer es estampar a los dos que tienen 4 de ataque contra Zeus y el que es un 3-3 estamparlo contra Rahab no moriría el suyo pero si se cargue a Rahab y se quedaría sin defensas vale primero va por las opciones baja el perro y se lo mata y así roba dos cartas Belenus y lo de poner guardianes eso le vendría bastante bien y también tiene 20 Shadows por lo tanto no se puede dormir en los laureles Mizzuse por si le baja al tirado vale ha hecho lo que yo decía y decide gastar todo en los Shadows que tenía o al menos 6 de ellas para tener una defensa férrea no tiene capacidad de matarle va a buscar pero es que no no tiene capacidad ahora mismo baja esto para curarse un poco y baja a Scyther para cargarse a uno de los zombies pero sigue entiendo el grave problema del leazar que es un 3-1 le está pegando de 3 todos los turnos y si lo mata es un 4-4 así que no se lo puede permitir esta partida está siendo un sufrimiento brutal para Mizzuse sigue buscando opciones 2 Belenus también tiene una Bonequimera la Bonequimera es una carta asegurada si es que siempre va a cumplir su función tiene que gastar un Exiliar para que no la cumpla pues entra todo lo que tiene para matar a eso Bonequimera y S a ver a una queda 17 sombras las puede gastar todas las que quiera y los Belenus solo juega uno en previsión de que tenga un posible Bajamut pues ahora jugar a la 1-2 y a Uroboros primero a la 1-2 para ampliar opciones y con Uroboros intentar ir abriéndose el hueco aun así al 4-5 no se lo carga no ya ha perdido el 4-5 va a sobrevivir este turno ahí está y con cualquiera de los bichos de alrededor ya ganaba pues así es como llegamos al quinto partido que va a ser un enfrentamiento de Dracónico contra Dracónico y viendo que los dos jugadores tienen más o menos el mismo nivel de habilidad que a estos niveles el nivel de habilidad no se percibe tanto sino la capacidad de tomar decisiones y tener la suerte de que esas decisiones salgan bien porque cometer errores no es que hayan cometido ninguno o al menos si lo han cometido tienen el nivel suficiente como para que yo no lo haya visto y ahora sí vamos a la partida final Dracónico contra Dracónico los dos con un mazo muy similar prácticamente uno es copia del otro vale la mano del de arriba es horrible oh mira Mizuse tiene una mano muy buena y Kaito acaba de mejorarle también posiblemente pero la mejor es la de Mizuse un Feu sin la primer robo eso es un lastre que te va a dar y es tu la de toda la partida y un Bahamut no sé que es peor vale los primeros turnos de Dracónico como ya sabéis son pasar turno básicamente pero Mizuse ya empieza a rampear Kaito baja Loli Mizuse baja Loli Kaito puede bajar una Stater pero sería un objetivo gratuito para que se demora la Loli del rival así que yo pegaría la cabeza y o bajar una Scyther o directamente pasar turno la Salamandra yo no la gastaría ahí vamos Kaito yo si estuviera en tus botas pegaría la cabeza y pasaría turno a ver si te sale rentable de bajar un Scyther o incluso jugar la Salamandra pero a mi punto de vista no es tan rentable y traeré a las dos interesante sin jugar nada le ayuda a rampear a Mizuse pero también se ha asegurado su propio rampeo vale sigue rampeando ya no tiene nada más que jugar ese turno están iguales 20 vidas pero Mizuse tiene una evolución extra y tiene dos bajamutas en la mano podría bajarse a un Rajaf ahora mismo Mizuse y que toda el mana sobrante en los próximos turnos se le sume al ataque eso o jugarse la carta de coste 2 y forzar un poco a la máquina a robar otra a ver qué es lo que tiene vale la juega para robar y le ha salido bastante bien sinceramente sigue rampeando le toca otra carta de rampeo pero ahora mismo ya le es un poquito inútil a no ser que quiera robar pero tiene la mano llena así que tiene que empezar a descargar algo lo que sí podría hacer ahora es jugarse una salamandra y mataría a las dos o Israfil para preferir la salamandra también podría haber jugado a Sajaquiel con Zeus y pagarle 5 a la cara pero ya hubiera gastado una Sajaquiel que puede que le dé uso más adelante vale Rajaf y la legendaria así rampea aunque ya no es necesario pero tiene una curación asegurada que es un para rayos y no hay que menospreciar quien tiene 3 de ataque por lo tanto también es una amenaza en sí misma con todo esto está forzando de que Kaito empieza a gastar sus petabichos en área uh Bahamut también ahora mismo entre las dos manos hay 3 Bahamuts y 2 Zeus incluso con un Odín en la mano de Kaito está muy reñido esto porque a ver con 8 manas yo si fuera Kaito ah mira Sajaquiel supongo que bajará a Zeus o a Bahamut a Zeus y ya está así se quita a Rahaf que estaría creciendo infinitamente y lo malo que ya ha gastado una Sajaquiel para poder mostrar sus cartas vale le vuelve a mano y tiene un 6-3 en mesa y un Israfil tiene todas las evoluciones ahora mismo Mizuse pero si tiene que quitar encima también el Sajaquiel porque no hay que olvidar que tiene 6 de ataque yo en su lugar no sé que haría sinceramente Israfil esa curación no le cuenta de nada pero le hace 2 daño a la cabeza del rival y ahora tiene un 10-4 en juego cosa que ya es bastante peligrosa porque si no te lo quitas de encima el siguiente turno te va a pegar de 12 y eso sumado a cualquier otra cosita o un Zeus o cualquier cosa ya está ganada vale mata una Scyther y va a curarse y volvemos a empezar otro Rahaf podría jugarse a Sibyl y a Rahaf para poder volver a crear la misma situación que antes o empezar ya con las cartas tochas pero sabiendo que son un Mirror yo me guardaría los Zeus y los Bahamut para más adelante incluso son las Scyther porque si por cualquier casual pierdes en el tradeo de Bahamut y Zeus vas a necesitarlas y estamos viendo que en la mano del rival hay dos Zeus y un Bahamut vale le va a pegar 3 de daño asegurado a la cabeza y tiene ahora mismo un 9-5 en juego otra vez está forzando a la máquina para que empiece a gastar cosas Kaito lo bueno que la salamandra se la puede cargar super gratis puede bajar a salamandra y la Loli Kamikaze lo que sí también puede es jugar varias cosas para el salamandra no gastarla de coste 6 y si gastarla de coste inferior y eso sumado a la carta de coste 1 pues podría jugarla sin utilizar el aumento de la salamandra y seguirá matando a Lucifer vamos a ver que Kaito se lo está tomando muy a calma esta partida me parece a mí que va a ser extremadamente larga al final le he de usarla con aumento no se quiere complicar y bajar la Loli Kamikaze más que nada porque no es un recurso es un combatiente y ya está la Loliath no le preocupa uuuh uroboros uroboros que penita que Kaito tenga a ese Odin porque ahora le va a humillar adiós uroboros la carta que es counter de uroboros Odin y creo que es el único que se difieren los dos mazos podría bajarse a otra civil exacto y Rahaf y volver a empezar ahí está evolucionaría civil no ni la no la evoluciona se quiere guardar esa evolución otra civil que tiene Kaito y ahí sí que le vendría bien jugarla y con los otros cinco manas restantes podría bajarse a una saizer pero no empezamos ahora con las cartas tochas un Zeus para caerse a Rahaf y tiene cuatro daños que o lo gasta en civil o lo gasta en la cabeza yo lo gaste en civil exacto civil es muy problemática como permanezca en mesa va a estar matando todo lo que ella quiera vale tiene una saizer para que ahora sea ese Zeus gratis ahí está perfecto y le pega de cinco y se guarda el Zeus en la mano a ver Kaito ya sabes que tienes un Zeus en el jugador rival pero tú también tienes otro por lo tanto no deberías preocuparte mucho por ello y tienes un Bahamut para quitártelo encima sin tener que perder tu propio Zeus también puedes curarte y empezar a desarrollar a partir de ahí aunque recuerda que te puede pegar de seis esa saja que él con la evolución que le queda cosa que no creo yo que haga pero sabiendo que tiene un Zeus que son no ahora mismo tiene que cargarse sea como sea porque con la evolución junto con Zeus tiene letal tiene que o sobrecurarse o cargarse esa saja que él lo que sí que podría bajar es su propio Zeus ahí está y cargarse esa saja que él le quedaría el Zeus suyo con guardián pero yo creo que va a responderle con un Bahamut o a tres Bahamut pues ya está con tres Bahamut no te preocupa cuantos tengas primer Bahamut tiene que responder o con Bahamut o con la Scyther Scyther y bajará a la 1-2 para robar cosas con eso se carga el Bahamut rival incluso puede bajarse a una Scybil que sabe que la va a curar como mínimo este turno o tirar el Draconic Fervor y robar cartas yo creo que el Draconic Fervor sería más útil porque a estos niveles tú sabes que si te ha jugado un Bahamut en una situación así teniendo un Zeus y teniendo más Scyther es porque tiene más Bahamut de la mano y no le preocupaba ese porque bajará ahora Scybil no sería una opción muy buena porque sabes que la vas a perder gratis te curas con el Draconic Fervor y profundizar en el mazo ahora puede tirar de Draconic Oracle para profundizar en el mazo y tener más opciones porque la 1 o 2 no es que sea una gran amenaza ahora mismo que digamos y no puede ponerse a gastar unos recursos tan importantes como el resto que tiene o sí no me gusta esta jugada son 5 daños sí pero tienes que ir muy a la carrera ahora sería bajar a o el amuleto e empezar a invocar ahí dragones pero claro como te cargas a Zeus es un dilema ¿cómo te caras a Zeus? pues vamos a Jaquel y bajarás Raphil es la única opción que le veo así que conserva también la evolución cierto matas a Zeus le he pegado dos de daño a la cabeza lo único malo que has perdido es Raphil y estás a 9 de vida ahora a un bajamuz le sale super worth it a Mizuse pero también conoce el mazo de Kaito sabe que están por fin haciendo muchísimo en el mazo oh no lo juega pues salamandra y limpia igual si así no ha gastado el recurso del bajamuz otro bajamuz para Kaito esto es un duelo muy muy duro ahora mismo podría bajarse el amuleto pero creo que Kaito sabe perfectamente que le duraría poco o bajarse a una civil y con primero dragón oracle para profilizar en el mazo no directamente el polifónic pues nada sabe que van a al menos así ha baitado un bajamuz otro Zeus pues no lo juega todavía el bajamuz porque tiene a Zeus y tiene el Lethal tan cerca que tiene que ir a por él y lo evoluciona y todo yo creo que eso es un error con pegar de 5 te va a estar y sobrava también a lo mejor está esperando a que le venga una Sahaquel para utilizar a Irrafil pero jugándose 2 civil no tampoco tiene que jugar tiene que jugar duro Sahaquel evolucionarla se carga Zeus le pega de 2 y otra vez de 5 esto va a ir a a tira de bajamuz porque hay 4 bajamuz entre las dos manos Sahaquel por el Bacter y 3 ahora Mizzus es el que está en problemas bajamuz ya se quita todos los problemas de encima adiós el amuleto y que comience ahora el baile de los bajamuz otro bajamuz también por Kaito Mizzus o responde con la Scyther o con bajamuz bajamuz no se quiere complicar Kaito otro bajamuz y así se quedan sin bajamuz al menos Mizzus pero Kaito le queda otro bajamuz en la mano y Mizzus tiene 2 Scyther le ha venido perfecto si es que esto es lo que digo tienen suerte encima los cabrones uy que no puedo decir eso Youtube no me no me metas ningún strike por decir eso please a ver que hace ahora Kaito tiene ahora mismo 2 combatientes que son 4 daños sabe que con cualquier cosa incluso otro Scyther exacto tiene que tirar de bajamuz bajamuz se está acercando muy rápido al fondo del mazo yo no digo nada se está acercando muy rápido al fondo del mazo civil para curarte y la Scyther para carter al bajamuz ese ya no hay más bajamuz 8 cartas y tiene un Uroboros y no tiene forma de quitárselo encima Mizuse lo bueno que Mizuse tiene a Israfil que quieras que no es un problemón tanto en forma de curaciones como en forma de daño ofensivo pero Kaito supongo que estamparía al Uroboros contra contra el Rafil pero es que tiene que limpiar la mesa sea como sea como lo harás civil doble civil para curarte de esta en infinito si ya no hay más bajamuz pues nada doble curación va a aguantar por culo duro también tiene doble curación pero es robando y tienes 9 cartas en el mazo vale y Rafil te curas con ella y queda la amenaza en juego y ya está hasta arriba de vida que asco me dan los mazos que se curan tantísimo de dragón a ver ahora mismo que están problemas del kaito esto no para de ir de un lado a otro porque con uroboros no se carga y Rafil y Rafil tiene 10 de daño uroboros para cargarse a civil supongo no no lo pegará es verdad con el con el blasting 3 de daño ahí y ahora con el blasting se lo carga blasting que buen inglés tu tener nipper buf le ha limpiado la mesa completa mi zuse tiene que tirar de esto no se lo puede permitir pues que son 3 de daño gratis que va a tener todos los turnos ahora mismo kaito y un y Rafil para curarse y Rafil se cura un montón y se aleja por completo de lo que es el letal uy cualquier cosa que haga ahora mismo mi zuse lo entierra ahí acaba de perder la ventaja de cartas tiene 5 cartas en el mazo va a llegar antes a la carta del sinigami y esto no tiene pinta de que vaya a acabar pronto tiene un zeus es lo único bueno pero claro es el turno siguiente y lo tiene que destinar para matar a ese y Rafil pero es que el otro va a tener un uroboros uff ese uroboros es un problema que no se lo puede quitar encima tiene que estar matándolo todos los turnos ya que no tiene más odines el dracon de ifervor ahora mismo no le sirve de nada exacto no puede seguir robando 10 de daño y uroboros supongo vamos bien está 7 de vida uff pues sería con zeus matar a a a sa jaquiel no que haces ah bueno eso se me ha escapado a mi ves y por eso no soy grandmaster es que sigue teniendo uroboros ahí Kaito puede estar jugando alrededor de él todo lo que quiera no puede tirar de la carta de robo porque sería un sacrificio tonto cualquiera de las otras es que tiene todas las cartas menos uroboros y esa jaquiel que la hacen que la hacen robar y ahora mismo cualquier carta que robes es como una vida menos que tienes venga 3 de daño a la cabeza supongo pum eso es una cuenta atrás ahora mismo y tira eso para robar todo para robar a una loli kamikaze tiene que ganarse a uroboros eso o ir toda la cabeza y pegarle de 9 también puede con sajaquiel pegarle uroboros pero pierdes a sajaquiel ahora mismo solo tiene una forma de hacer daño a la cabeza que sería con uroboros pero le deja a uno de vida a uno de vida ese zeus le ha estropeado completamente la estrategia a kaito y están muy cerca los dos de moir uroboros para dejarle a uno de vida y que más haces no puedes hacer nada más ni si te ocurra robar que cualquier cosa le destruye ahora mismo la vida el brazen breath es que no le ayuda y si muere uroboros ha perdido automáticamente oh la ha liado se ha curado lo suficiente como para que no le mate uroboros pero tiene cero cartas en el mazo ya vemos ahí la carta de Shinigami y con eso no puedes hacer mucho adiós uroboros le pegas de 5 a la cabeza y ya está pasas turno ya has perdido si Kaito ahora simplemente pasa turno ya ha ganado hasta la última carta ha sido esta partida GG y esto que estamos viendo es el grandísimo nivel que ha habido en el torneo de Rage se dan unos torneos brutales yo estoy bastante hipeado de a ver que vamos a poder ver en el torneo mundial porque como habéis visto esto es la primera partida del torneo y han llegado al quinto partido a la última carta a robar la carta de Shinigami a decidirlo todo ahí menudo partidazo y ya me diréis a ver que tal os ha gustado a ver si os gustaría que trajera más veces este tipo de contenido y nos vemos en el próximo que seguramente sea mañana o a lo mejor hoy a la noche dependiendo de como tenga el ordenador porque tarda un poquito en encodear las cosas estas y creo que son tres horas de encodeo más subirlo y todo lo demás espero al menos tenerlo para esta noche ya el vídeo este ya estará subido obviamente y que me ponga con el siguiente nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta otra